Desde esta bancada, apoyo total al carabinero y aquí no hay medias tintas. O se está a favor de la autoridad, del orden y del respeto o se está en contra. Y si este carabinero, este cabo, tiene algún problema, cuente con este diputado porque yo mismo le voy a financiar una defensa para que no pueda ser sancionado al carabinero y por el contrario pueda seguir su carrera. Si en nuestro país vamos a ir de a poco quitándole autoridad al carabinero, después no nos podemos quejar en algunos años más cuando nadie respete nada y no se pueda caminar tranquilo por las calles.